La palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque ha convocado esta sesión, esta sesión especial, porque como ya lo habíamos manifestado en diferentes oportunidades, creemos que claramente el Congreso de la Nación tiene que intervenir en este acuerdo que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Lo hemos dicho en otras oportunidades, la Constitución Nacional es clara en cuanto le da atribuciones a este Congreso de la Nación para pronunciarse sobre los empréstitos que pueda tomar nuestro país. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es un préstamo cualquiera. No estamos hablando ni de la tasa de interés, ni del monto, ni de la cantidad de meses en el cual se va a devolver, ni tampoco de la forma en que se va a entregar a la Argentina. Lo que estamos hablando y lo que el gobierno claramente no quiere discutir y no quiere analizar y no quiere que se sepa, son las condicionalidades y los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional para otorgarle este crédito a la República Argentina. Y nosotros creemos que esas condicionalidades hacen que claramente este crédito no se deje de ser un crédito ordinario y necesite de la aprobación parlamentaria para concretarse. El gobierno ha venido escapando y escudándose de este debate y de esta discusión. El gobierno no entiende que sea necesario que esto se discuta en el Congreso. Y la verdad es que al mismo tiempo el gobierno le ha dicho a todos los argentinos que esto es beneficioso para el país, que en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario es una muestra de credibilidad que tiene el gobierno para con el mundo. Entonces si es tan beneficioso para todos los argentinos, ¿por qué no discutirlo en el Congreso de la Nación con los representantes del pueblo de cara al conjunto de la sociedad? La verdad, señor Presidente, que todos los que estamos acá, el gobierno también sabe que esto no es beneficioso para los argentinos, menos para los sectores populares. La semana pasada uno veía al presidente festejar el acuerdo. Yo decía que hay que buscar en la historia argentina una foto tan obscena. ¿Qué festejaba el presidente? Los nuevos despidos, los cierres de empresas, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la baja de las jubilaciones y pensiones, el despido en el sector público, la baja de los salarios en los sectores públicos, eso estaba festejando. No hay motivo, señor Presidente, para que los argentinos nos sentamos que este camino que obtiene, este rumbo que decidió el presidente para la economía argentina nos lleve a un lugar mejor que el que estamos. La Argentina llegó a una crisis económica producto del endeudamiento. La madre de todos los males fue aquel mal acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, señor Presidente, que orgullosamente este bloque no votó. Perdón, con los fondos buitres. Ese acuerdo con los fondos buitres, mal hecho, a las apuradas, oneroso para los argentinos, terminó habilitando una toma de deuda desmesurada que generó la crisis que finalmente lleva al gobierno a ir al Fondo Monetario Internacional. Porque la toma de deuda desmesurada llegó a un punto en donde los propios mercados le dijeron al gobierno que no le prestaban más. Eso se lo dijeron al actual presidente del Banco Central, que espero que el Senado de la Nación rechace el acuerdo, porque si hay alguien que no está ni en condiciones éticas de ser presidente del Banco Central, se llama Caputo, justamente. Hizo toda su carrera del otro lado del mostrador y nos quieren hacer creer que ahora, porque está de este lado el mostrador, va a defender los intereses de todos los argentinos. Poco nosotros lo creemos. Ese aumento desmesurado del endeudamiento, señor Presidente, llevó a la crisis que se expresó en términos de corrida cambiaria hace un mes atrás, y eso llevó al presidente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que todos sabemos que es más de lo mismo. Lo que está sucediendo hoy, señor Presidente, es que la Argentina va a ingresar en un sendero en donde peligrosamente se acerca al 0% de crecimiento con una inflación que va a estar por lejos arriba del 30%. Inflación alta, crecimiento nulo, para lo que queda de este año y seguramente para lo que falta en gran parte de aquí a que finalice el gobierno del presidente Macri. ¿Por qué el presidente no quiere discutir este acuerdo en el Congreso? ¿Por qué el presidente y el Poder Ejecutivo se niega a discutir este acuerdo en el Congreso? ¿Por qué esconden las condicionalidades? ¿Cuáles son las condicionalidades? Dicen que solamente, solamente dicen algunos, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impedirle al Banco Central que le siga girando rentabilidad o que pueda funcionar como prestamista del Tesoro. Esto significa, señor Presidente, claramente la condena al Tesoro Argentino, al gobierno argentino, de vivir permanentemente endeudado en moneda dura en cualquier circunstancia. Le quita cada vez mayores condiciones de libertad y mayores condiciones de poder llevar adelante una política económica autónoma. Nos vinieron a ofrecer la modernidad, nos vinieron a ofrecer el futuro, nos decían que todo lo que habíamos hecho nosotros era una cosa antigua, anticuada, nostálgica, litúrgica. Nos vinieron a prometer de que ingresábamos al mundo. Bueno, señor Presidente, ni modernos, ingresamos al peor de los mundos. Y la verdad es que nos metieron en el túnel del tiempo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el túnel del tiempo. Es volver 20 años para atrás la historia económica de este país. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señor Presidente, nos ubica en el peor de los mundos. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir, solamente 30 países del mundo tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional, del concierto de más de 200 países. Solamente 3 países tienen deuda crédito stand-by. Antes del partido con Islandia decía que hubiese sido un buen grupo para el mundial, ahora no me río tanto, digamos, porque eran Jamaica, Irak y Kenia. Después del empate con Islandia no me río tanto. Pero ciertamente, señor Presidente, ese es el mundo. Los países que no tienen problemas económicos no recurren al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta idea de que nos ponían en un lugar distinto al que habíamos estado en años anteriores, es exactamente al revés. La Argentina, señor Presidente, no va a crecer con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina va hacia la recesión más profunda. Esta frase que utilizaban de que lo peor ya pasó, yo tengo que decir hoy, señor Presidente, lamentablemente para todos los argentinos que si este acuerdo con el Fondo Monetario se aprueba, hay que decir que lo peor todavía está por venir. Va a ser dolorosísimo para el tejido social de los argentinos. La recesión económica ya se empieza a sentir. En muchos negocios y empresas no abren cajas. ¿Sabe lo que significa, señor Presidente? Que no venden nada durante todo un día. Los comercios en cualquier localidad de la Argentina, los centros comerciales venden hasta el día 10. Nosotros estamos acá y las familias argentinas están angustiadas. La angustia viene de que no saber si vas a poder llegar a fin de mes, no saber si vas a poder apagar la luz, no saber si vas a poder ir manteniendo tu trabajo, no saber si tus hijos o tus familiares van a poder seguir teniendo trabajo. Todo es incertidumbre en la vida económica de los argentinos, en la vida diaria y cotidiana. Y encima amenaza el Presidente, vuelvo a decir, casi impúdicamente que todavía le falta actualizar un tercio más las tarifas en este país. Un tercio más significa 30 y pico por ciento más de aumento del nivel actual de las tarifas que tienen las tarifas en la Argentina. Entonces, este acuerdo, señor Presidente, que además dicen y lo hemos presentado en uno de los proyectos que queríamos tratar en el día de hoy, que es tratar de manotearse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está hecho para garantizar las jubilaciones futuras y no para afectarlo hacia el flujo corriente, bueno, sin ninguna duda que están dispuestos a manotear todo con tal de qué, de seguir pagando los intereses de la deuda. Nada de lo que venga del Fondo Monetario Internacional va a ser utilizado para el desarrollo productivo de la Nación. Nada de lo que venga, todo va a ser destinado fundamentalmente a seguir pagando los intereses de la deuda y a seguir financiando la fuga de capitales. ¿Es justo que los argentinos tomemos 15.000 millones de dólares de deuda para que algunos pocos argentinos se lleven esa plata afuera? ¿Es justo que nos sigan endeudando a los 42 millones de argentinos para sostener equivocadamente un camino como el que están sosteniendo hasta ahora? ¿Por qué el Presidente en el momento de la crisis no paró la pelota y miró hacia otro lado y convocó en serio a los sectores de la oposición para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Después se les ocurrió hablar del Gran Acuerdo Nacional. Nosotros, si nos quieren convocar para que propongamos ideas, para ver cómo hacemos, para fortalecer el consumo, desarrollar el mercado interno, que crezca el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, proteger a nuestra industria, proteger, tener un sistema de importaciones o un proceso de aliento a la sustitución de importaciones, claro que estamos dispuestos a ir a aportar nuestra idea. Los que no estamos dispuestos a ir a ser cómplices con una política económica que lleva claramente al deterioro del conjunto de los argentinos. Por eso, señor Presidente, nosotros solicitamos esta reunión. La solicitamos con la convicción de que era hoy el día para expresar un rechazo a esta política, que era hoy el día para exigirle al Gobierno Nacional que envíe este acuerdo al Congreso. Mañana se reúne el Buró del Fondo Monetario Internacional para tratar la cuestión argentina. La Argentina hoy tenía que dar una muestra institucional. Lamentamos no haber conseguido el quórum, pero seguramente el testimonio también es valioso, porque dar testimonio en la vida política también vale, señor Presidente. A veces los testimonios se dan en momentos con mayor soledad o con mayor acompañamiento. Hoy no estábamos todos los que queríamos estar acá, hoy, señor Presidente, pero sí estamos los que decidimos estar. Y eso también es valioso. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.